Bueno, señores, muy buenos días, gracias por estar presente. Mi nombre es César Delgado, soy ingeniero agrónomo de profesión. Soy ingresado de la Universidad Nacional de San Martín de acá de Tarapoto, ya llevo más o menos como unos 13 años trabajando en Control Unión, con experiencia en auditorías orgánicas y de otros programas, y también actualmente me encuentro en el área comercial. Tengo también una maestría en agronegocios en la Universidad de San, y bueno, nosotros siempre dispuestos a poder apoyar, facilitar, dar todos los alcances a organizaciones como PROMPERÚ para poder colaborar con todas las organizaciones y los interesados referentes a este tema de certificación orgánica. Bueno, como dijo, indicó Jocelyn, vamos a tratar el tema de cómo obtener la certificación orgánica. Posteriormente, vamos a tener unos minutos para hacer algunas preguntas, y vamos a comenzar, ¿sí? Cualquier indicación, por favor, me la hacen saber, si es que no me escuchan o no pueden ver las diapositivas, para poder ir a coordinar por interno, ¿sí? Bueno, ¿cómo obtener la certificación orgánica? Vamos a abarcar básicamente un contenido de tres puntos importantes. Todo lo que es la conceptualización de certificación orgánica, donde están los aspectos desde la contratación, la auditoría, la decisión de certificación. También vamos a abarcar las normas más importantes. Vamos a mencionarlas, no las vamos a poder desarrollar por el tema de tiempo, pero este material va a quedar a disposición, así que lo van a poder ver y también lo pueden investigar. Vamos a mencionar las normas más comunes, más comerciales en Perú, para poder darle algunos alcances. Certificación orgánica, norma de certificación, y también vamos a ver todo lo que es los requisitos, tanto en el aspecto de campo, en el aspecto de manipulación, proceso o comercialización de productos orgánicos, ¿sí? Todos los requisitos para que puedan tener algo, de forma general al menos, qué deberían cumplir para poder certificarse como orgánicos. Comencemos con la conceptualización de qué es una certificación orgánica. Hay que tener en consideración tres puntos. El primer punto es que existe un ofertante de producto, ¿no? El productor, la organización. La organización puede ser una cooperativa, una asociación o un productor individual, que es quien produce y quien oferta el producto. La segunda persona viene a ser el demandante o el comprador o el cliente, quien va a consumir o va a comprar el producto de la primera persona. Pero hay un tema de confianza que se debe fortalecer. Como decíamos, entre el consumidor y el productor, se establece un tema de confianza que se debe fortalecer. Y eso va a generar la presencia de una tercera persona o de un tercer ente, que es la agencia certificadora. La agencia certificadora es quien va a dar la confianza al consumidor. La confianza al consumidor sobre el producto que le compra al productor. Ese es el rol o la responsabilidad de las certificadoras. Hay que tener en cuenta que una certificación no es que sea obligatoria. Una decisión, una certificación, optar, decidir certificarse, es una decisión voluntaria. Nadie nos puede obligar a certificarnos. Claro, ya cuando estás trabajando en el rubro, te vas a dar cuenta en tus participaciones de ferias, eventos. Ya vas a ver que tus clientes te piden algunas certificaciones y eso te va a inducir, te va a orientar a que puedas ya optar por esas certificaciones. Pero si tú tienes un mercado tradicional, convencional y ese es tu fuerte, no necesitas ninguna certificación. Las certificaciones siempre van a aparecer principalmente por una decisión voluntaria de quien oferta el producto. Hay que tener en cuenta que existen tres perfiles. Existen tres perfiles en una certificación. El primer perfil siempre va a ser la producción agrícola. El segundo perfil va a ser el proceso o manipulación del producto. Y el tercer perfil viene a ser una comercialización. En el primer perfil de una certificación orgánica, tú puedes decidir certificarte como productor independiente. Si usted tiene una finca de café, de cacao, un campo de maca, un campo de quinoa, no sé, un campo de palto, un campo de banano, si me ocurre. Y si usted tiene la solvencia de poder cubrir un costo de certificación, usted puede decidir certificarse como productor individual. Pero también si usted es una organización cooperativa de 100, 200, 20 productores, 50 productores o 500 mil productores, también pueden optar por certificarse, pero bajo el perfil de un grupo de productores. Entonces, en el primer perfil de lo que es producción agrícola, tenemos dos figuras. Lo que es la certificación individual y la certificación de grupo de productores. El segundo perfil viene a ser el proceso. Ahí pueden certificarse las plantas de proceso que hacen maquilas, que hacen transformación de materia prima a producto final. Estas plantas pueden certificarse como orgánicas. Basta que tú hagas un pequeño, un mínimo proceso con la materia prima, ya puedes aplicar a ser un procesador. También tú puedes certificarte bajo el tercer perfil. El tercer perfil viene a ser el comercializador o trader. Este perfil es el más sencillo, es el más fácil de poder optar, decidir, certificarse. En este tercer perfil, el único requisito, por ejemplo, es que tú te presentes a la certificadora y presentes o tengas el respaldo de tus proveedores de producto, los productos que vas a vender. Tú vas a hacer la operación de comercialización. Y lo único que tienes que hacer es conseguir tus proveedores con certificación vigente. Es lo único que tienes que hacer. Ese es el perfil más cómodo. Económicamente también es más barato. Y más fácil. Y requiere menos tiempo. Después vamos a hablar de los tiempos, los procesos que hay en cada uno. Bueno, ahí nos dice el productor cooperativo a una empresa toma una decisión de certificar sus productos. Bueno, es una decisión, básicamente como le decía, la decisión se puede ver que parte por una necesidad de cubrir algunas exigencias comerciales de los clientes. Entonces, cuando yo me siento un poquito ya obligado porque quiero vender, entonces tengo que optar por una certificación, ya tengo que tomar esa decisión, ¿no? Y yo la puedo tomar con cualquier certificadora. En el mercado actualmente hay como ocho certificadoras, si no me equivoco, en Perú. Así que ustedes pueden cotizar, optar beneficios, ventajas, desventajas de todos los servicios que le ofrecen las certificadoras. Ya cuando ya les toque decidir. Bueno, ustedes tienen que saber qué normas van a certificarse. De repente tu fuerte, tu fuerte puede ser, bueno, un cafetelero. Su fuerte de repente es Europa. Entonces me interesa mucho la certificación de orgánico Europa. No me interesa mucho de repente la certificación de Estados Unidos orgánico o de Japón orgánico. No, porque ese no es mi fuerte. Mi fuerte es Europa, la comunidad europea. Entonces tengo que asegurarme en aplicar al programa orgánico de Europa, ¿ya? Ahora, si mi fuerte es Japón de repente, un ejemplo, el proyecto de Maca, mi fuerte es Japón, tengo que interesarme en certificarme bajo la norma orgánica de Japón, el JAS, el JAS. Lo vamos a ver más adelante. El JAS, con ese sello, yo puedo entrar tranquilamente con productos orgánicos a ese país, ¿no? Entonces tú tienes que saber cuál es, identificar tu nicho de mercado y de acuerdo a ese nicho vas a ver qué programas te conviene certificar, ¿ya? Claro, puedes certificarte para Europa, Estados Unidos, Japón, Perú, Suiza, Canadá, para todos también, porque las certificadoras ofrecen paquetes. Entonces, dentro del paquete están tres, cuatro normas que se las pueden auditar en una sola visita, en una sola auditoría, ¿ya? Bueno, buscan información de las normas, los sellos, buscan la agencia agraria, la agencia certificadora o el organismo de certificación que a ustedes les convenga. Hay organismos de certificación. Las certificadoras se nos denomina como organismo de certificación, ¿ya? Nosotros solamente tenemos la responsabilidad de evaluar si tú cumples o no cumples con los requisitos del programa al que tú estás aplicando. Nosotros no implementamos, no capacitamos directamente, no recomendamos. Nosotros contratan nuestros servicios para poder recibir una auditoría y la certificadora evalúa si ustedes cumplen o no cumplen, o hay puntos de mejora en tu cumplimiento para que tú puedas tener una decisión de certificación. Hay que tener en cuenta que la certificación puede ser positiva o negativa, ¿ya? Ustedes pasan la auditoría, digamos que la pasan muy bien, no hay ninguna observación o de repente han tenido una, dos observaciones, tres observaciones que las corrigen muy pronto. Eso va a generar que el certificador pueda tomar una decisión positiva. Ahora, si toman la decisión positiva es porque ustedes han demostrado que cumplen con los requisitos y les dan la certificación orgánica con vigencia de un año. Ahora, si por A o B la auditoría no la pasan muy bien, digamos que tiene cinco, diez observaciones, pasa. O de repente tienes tres, cinco observaciones, son pocas, pero te demoras mucho más tiempo del plazo establecido. Entonces, eso puede generar que como el certificador va a ver que ya te has pasado el tiempo, el plazo establecido para levantar las observaciones y no lo has hecho, no hay comunicación, no hay un poco de interés en cerrar las observaciones o eso, la decisión puede ser negativa. Y si es negativa, se le deniega la certificación y no pasa nada y tienes que volver a presentarte, volver a pagar, ¿ya? En resumen, a cualquier agencia certificadora se contrata por un servicio de ser auditado para ver si yo cumplo o no cumplo con los requisitos de la norma en las que aplico, ¿ya? Ok, vamos a ir con la siguiente. Vamos a tocar el tema de contratación. Bueno, el tema de contratación básicamente se da entre dos personas, entre el representante del área comercial de la certificadora y el aplicante. Nosotros, al aplicante, nosotros le decimos operador. Son términos muy usados, más comunes que usamos nosotros. Le decimos operador. Entonces, el comercial de la certificadora se contacta con el operador. ¿Cómo funciona esto? Generalmente, después de que la organización, el grupo de productores o el productor independiente o el comercializador trader o de repente el dueño de una planta de proceso ve la necesidad de certificarse y toma la decisión de certificarse. Entonces, después de buscar toda la información que necesita, contacta a una certificadora. La certificadora recibe la comunicación, digámoslo así. A ver, vamos a ver por las partes. Un día, un momentito. Claro. Claro, acá está. El cliente, el cliente o el operador, va en la flechita azul primero, la que está superior. Va a contactar al OCE, al organismo de certificación. En este caso, el cliente nos puede contactar a nosotros mediante un correo, un número, una llamada, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, porque a veces siempre dejamos tarjetas en las ferias, eventos, por ahí siempre hay información. Hasta el mismo internet es fácil conseguir información de contactos. Entonces, recibimos el requerimiento de un operador y nosotros, seguimos la línea verde, le enviamos una respuesta y le enviamos ahí adjunto un documento que se llama formato de aplicación. El formato de aplicación nuestro, todas las agencias certificadoras tienen dos documentos para contratar. El primer documento es un formato de aplicación, que es donde el operador o el aplicante llena toda la información necesaria que quiere presentar a la certificadora. Y el segundo documento viene a ser el contrato. Entonces, cuando ya el operador presenta toda la información, no sé, la cantidad de productores, la cantidad de áreas, la cantidad de productos, la cantidad de almacenes, la cantidad de oficinas, la cantidad de plantas de proceso, la logística, cómo llego de Lima a tal lugar. Y de repente, si he estado certificado anteriormente con otra certificadora, bajo otros programas, la ubicación de mi empresa, todo eso. Toda esa información la presenta a la certificadora en el formato de aplicación, la certificadora revisa la información y la certificadora estima un tiempo, estima un tiempo necesario para poder desarrollar el trabajo y en base a ese tiempo va a ofrecer un costo por el servicio. Entonces, cuando ya se ofrece el costo entre el cliente y la certificadora, digamos que llegan a un acuerdo por el monto, es ahí donde se establece el contrato. Y una vez que se establece el contrato, el servicio queda contratado y la certificadora empieza a hacer todas las coordinaciones y responsabilidades necesarias. En resumen, acá entonces, el cliente contacta a una certificadora, la certificadora le responde enviándole un documento para que el cliente ponga la información que quiere presentar, el cliente se le envía a la certificadora, llegan a un acuerdo de un costo por el servicio, llegan a un acuerdo comercial y se establece el contrato. Ese, perdón, ese contrato tiene vigencia de un año, ¿ya? Todo contrato, toda certificación hay que renovarla anualmente. A ver, un ratito. Ok, siguiente es la auditoría. Una vez que ya tenemos el contrato establecido, nosotros vamos a tomar las coordinaciones necesarias para desarrollar la auditoría. Para desarrollar la auditoría, el área comercial va a pasar el contrato o el requerimiento al área de planificaciones y el área de planificaciones va a ver cuál es el requerimiento del operador, qué programas quiere, si va a certificar un grupo de productores, si es una planta de proceso o es un trader, dónde está ubicado, ¿no? Según esos requerimientos, el área de planificaciones va a buscar un auditor para que lo vaya separando y le asigne el proyecto que va a ser auditado, ¿ya? Entonces, la certificadora, aparte, después de haber tenido el contrato, la certificadora le va a enviar varios documentos al cliente. Ahí están, como se indica ahí, hay documentos que se denominan OSP de campo, OSP de proceso, la lista integrada, si son grupos de productores, si son plantas de proceso, los acuerdos de los productores, de procesadores, los permisos de material de propagación. Entonces, varios documentos en blanco y en digital se le envía al cliente para que el cliente lo vaya revisando, vaya llenando información y lo presente a la certificadora, lo devuelva a la certificadora antes de la fecha de su auditoría, lo que va a permitir que el auditor asignado ya vaya revisando la información previamente a la auditoría y se vaya con una idea de cómo funciona el proyecto, cuál es su requerimiento y tiene un mejor desempeño el auditor, ¿ya? Y la auditoría sale mucho mejor y en menos tiempo. Ok, entonces, la certificadora le envía los documentos, el cliente lo llena, lo revisa y se lo envía a la certificadora nuevamente. Y cuando ya están esos documentos revisados por el auditor, el área de planificaciones confirma, confirma al operador, al cliente, al que va a ser auditado, le confirma la fecha. Y ahí hacen las coordinaciones si es un transporte vía terrestre, vía aérea o es un servicio internacional, ahí se hacen las coordinaciones de logística, ¿ya? La logística, ahí hacemos un pequeño paréntesis, todas las cotizaciones generalmente son solamente por un servicio, no cubren viáticos de un auditor y no cubren muestras que se puedan tomar para analizar en laboratorios. Pero si la organización o el interesado dice que va a, quiere que le hagamos el servicio a todo costo, lo debemos hacer. También se puede hacer a todo costo y se llega a un acuerdo por el monto, ¿no? Ok, seguimos. Entonces, una vez que ya el área de planificaciones ve que los documentos están revisados por el auditor, el área de planificaciones le va a enviar una fecha, ya lo dijimos. Le va a enviar una fecha, el cliente, el que va a ser auditado, tiene que confirmar el correo. ¿Sabes qué es certificadora? Ahora, estoy de acuerdo con la fecha de auditoría que me estás poniendo, confirmo la recepción y confirmación de aceptación de la fecha. Hay casos de que algunos clientes reciben el correo, lo leen y no confirman nada y la certificadora, al no recibir la respuesta, piensan que el cliente no quiere esa fecha y la reprograman, la reprograman y se pierde la fecha, se cae la fecha. Entonces, siempre es bueno que si te mandan un correo con una fecha, confirmarla para asegurar el auditor el día y la logística, que es importante porque a veces armar una logística a último momento sale un poco caro. Entonces, con tiempo es mucho mejor. Entonces, para la auditoría, el auditor va a enviar un plan de auditoría al operador. El auditor le va a enviar un correo indicándoles a ese operador, te voy a auditar bajo tal programa, tal programa, tal programa, tal día vamos a ver este campo, tal día estos campos o estos productores, tal día vamos a ver los documentos y tal día cerramos la auditoría. Toda la planificación, programación de tiempos y actividades lo manda el auditor, para que el cliente o el operador sepa cómo van a desarrollar toda la auditoría. ¿Ya? A ver qué dice el auditor, revisión de documentos, ya lo dijimos, el auditor es quien revisa, todo esto se hace antes de la auditoría y después de la auditoría se hace el reporte. ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a ver acá en la siguiente pestaña, en la siguiente posición. A ver, de forma general, cuando el auditor ya termina la auditoría el último día, el auditor da a conocer en la reunión de cierre, hay dos reuniones, uno cuando se inicia, el auditor se presenta y dice, ¿saben qué, señores? Vamos a desarrollar la auditoría y se ha contratado el servicio para ser auditado tal programa, tal programa, tal programa, tal grupo de productores de tanta cantidad, tal planta de proceso, almacén, oficina. Entonces, ahí se confirma lo que se va a inspeccionar, lo que se va a ver. A veces aumentan productores, aumentan productos, aumentan almacenes temporales en ese momento o también reducen productores, reducen almacenes, reducen centros de acopio o lo que fuera. Entonces, en la reunión de apertura se confirma lo que se va a auditar. Y la segunda reunión es la reunión de cierre o de clausura. En esa reunión es el último día de la auditoría donde se da a conocer todos los hallazgos positivos, negativos o puntos de mejora al operador, ¿ya? Ahí es donde se ponen los plazos de tiempo que tienen para corregir las observaciones, cuáles han sido las observaciones, bajo qué norma. Y se deja una constancia, un documento firmado para ambas partes, ¿ya? Ok, entonces ya cuando el auditor se regresa a la oficina, va a registrar todos los resultados en el sistema. Una vez que se registran todos los resultados en el sistema, las observaciones, los documentos firmados, los hallazgos, todos los... Ustedes van a hacer las correcciones de sus posibles observaciones. O sea, van a colgar las evidencias con las cuales van a corregir o están corrigiendo esa observación que le han puesto. El auditor va a trabajar la lista integrada, va a sumar el volumen, las áreas, ver si los productores han sido sancionados o no. Todo ese trabajo de la lista integrada para saber cuántos productores hábiles, con qué estatus, con qué volumen vas a disponer para esa campaña, el informe de auditoría, todo ese trabajo documentario post-auditoría, le llamamos trabajo de gabinete, y eso también entra dentro de la cotización. Ese tipo de trabajo está cotizado. El auditor al final emite una lista integrada y un reporte de auditoría, ¿ya? Entonces, hasta ahí termina la responsabilidad del auditor. Y ahí entra la siguiente persona que es el certificador. La persona que es el certificador del proyecto va a volver a revisar el reporte o los resultados de la auditoría que presentó el auditor. Y el certificador, que tiene un poquito más de peso y responsabilidad, claro, va a ver si es que todos los hallazgos en verdad han sido cerrados, como dice el auditor. Ah, ok, el auditor dice que ya está todo cerrado, voy a revisar. Ok, en el sistema lo revisa que todo está cerrado. Si ven que todas las cosas están bien cerradas, todo bien estipulado, bien trabajado, no demora mucho en la revisión máximo un día y toma la decisión de certificación. Hay casos de que algunos auditores presentan los resultados y el certificador dice, mira, esto de acá yo creo que podemos pedir un mejor respaldo, una mejor evidencia, un poquito más consistente para poder cerrar. ¿Por qué piensa esto o dice esto el certificador? Porque así como nosotros le hacemos la auditoría a ustedes, nuestras acreditadoras, las de la Comisión Europea, la de Estados Unidos, de Japón, de otros programas, habrán escuchado programas como Global Gap, como PRC, FISMA, otros programas, nos hacen auditorías a nosotros. Inclusive el mismo CENASA nos hace auditoría a nosotros y nos evalúa si hemos cumplido bien con nuestros procedimientos. Entonces, para yo estar tranquilo y trabajar tranquilo como certificadora, tengo que hacer una buena evaluación también al proyecto. No vayan a pensar que el auditor es el malo de la película, que es muy cuadriculado, que no permite que pase algo. No. Si el auditor encuentra algo en una auditoría, señores, lo mejor es que lo reporte y hagamos la corrección y la mejora de ese punto. No es muy adecuado que lo dejemos pasar por aguas tibias, porque así tú reconoces tu falta de repente y en cualquier otra auditoría tú ya sabes en qué debes mejorar o puedes solucionar alguna observación que te puedan poner porque hay proyectos de repente que quieren que se les evalúe de forma sencilla, no muy dura, pero cuando reciben una auditoría de CENASA, le ponen todas las observaciones que la certificadora no le puso. Entonces, nosotros pensamos que es mejor, si te audito un poquito rígido, no es porque yo quiera ser malo contigo, sino porque quiero que salgas bien en esta auditoría, bien parado. Si tienes observaciones, ya, las corregimos, o sea, tú las corriges y yo te oriento. El área comercial y el auditor no abandonamos al proyecto. Tenemos que estar con el proyecto todo el tiempo, el plazo que tiene para que el proyecto corrija sus observaciones. Entonces, en ese proceso, el comercial y el auditor vamos orientando, acompañando, avisando, cuál es el avance del operador, ya, nos vamos acompañando en todo el proceso. Así, cualquier auditoría que te haga CENASA o alguna otra inopinada, tú la recibes sin ningún problema porque ya estás preparado, ya. En resumen, es mejor pasar por aguas calientes que por aguas tibias, ya. Este, tengan en cuenta que CENASA también puede hacer auditorías sin avisar. CENASA puede aparecerse en tu proyecto cualquier día y recién nos va a avisar a nosotros. Y nosotros no podemos negarnos a recibir esa auditoría, ustedes tampoco. Y CENASA va a poner todos sus hallazgos. Y cuando CENASA te pone los hallazgos, la certificadora tiene que corregirla conjuntamente con el operador. Es por eso que queremos que nuestros operadores estén bien preparados, sean bien agotados. Y si lo pasan bien, bacán. Han trabajado muy bien. Y si hay observaciones, pues los ayudamos a, los orientamos para que las puedan corregir y ya lo tengan bien trabajado, ¿no? Eso era todo lo de las auditorías. Entonces, regresamos a lo que estábamos hablando de este punto. Ya cuando el auditor presenta su reporte, su lista integrada, el certificador lo vuelve a revisar. Si es necesario, el certificador le va a decir, auditor, por favor, pide un poco más de información para este cierre de no conformidad. No me es muy consistente. El auditor va a volver a pedir información. Pero si el certificador dice, oye, mira, está bien cerrada esta no conformidad, sus evidencias de corrección están muy bien, muy buenas, listo. O sea, hay que, ah, salió todo bien en el informe de auditoría. Entonces, como le decía, se toma un día de revisión y toma la decisión de certificación. Esa decisión de certificación tendría que ser positiva. Si la decisión de certificación es positiva, la certificadora te va a emitir un certificado por cada uno de los programas a los que has aplicado. Te va a emitir un certificado de Europa, un certificado de Estados Unidos, un certificado de Perú, lo que tú hayas pedido. ¿Ya? Todos por un año de vigencia. Una vez que tú ya tengas el certificado a tu nombre y en curso, tú vas a poder ya hacer tus operaciones comerciales. Te vas a presentar en feria, ¿saben qué, señores? Soy tal empresa, tengo certificación vigente. Y tú, cuando ya tengas tus clientes, vas a empezar a hacer las operaciones comerciales, las ventas. Y vas a poder pedir, vas a estar habilitado de poder solicitar, gestionar un certificado de transacción. ¿Ya? Acá está la toma de decisión. Se emite el certificado. En estos momentos lo estamos emitiendo de forma digital. Hasta antes de pandemia, todo se hacía en físico, pero ahora por un tema de practicidad se hace de forma digital. Claro, se envía en físico siempre y cuando el proyecto lo requiera, ¿no? Pero una vez que se emite el certificado, se envía a los correos del contacto y el operador o el cliente, la empresa, ya queda habilitado y listo para comenzar su vida en las operaciones comerciales de orgánico. Y cuando tú vendes un producto X, un producto X a un cliente, generalmente el cliente te va a pedir un certificado de transacción. Hay dos términos. Uno que es el certificado máster y otro que es el certificado de transacción. El certificado máster es tu carta de presentación. ¿Sabes qué? Mi empresa está certificada. Ahí dice mi nombre, mi cantidad de productores, mis áreas, mi fecha de vigencia y todos los productos que tengo. Con eso te presentas. Pero cuando ya haces la venta, la operación comercial de tu cliente, se pide un certificado de transacción. El certificado de transacción es algo más sencillo, pero tiene una gran importancia porque es el único documento, podríamos considerar, el único documento que va a sustentar, va a respaldarte, va a confirmar que tú estás haciendo una venta de un producto orgánico. ¿Ya? Entonces, en el certificado de transacción se le conoce como TC. TC si lo vas a mandar a Estados Unidos. Y COI, actualmente, COI si es que lo vas a mandar a Europa tu producto. ¿Ya? Entonces, cuando tú ya gestionas el TC, en ese documento va a ir el nombre del dueño del producto o el lugar donde se hizo el proceso de transformación del producto o donde se almacenó el producto. Va a ir el nombre del cliente a quien se está vendiendo el producto, la cantidad, el nombre del producto, el volumen, el peso, la fecha. Todo va en ese documento, ¿ya? Para poder confirmar que ese producto que se está vendiendo sí es orgánico. Un certificado de transacción siempre se va a poder emitir siempre y cuando el máster esté vigente. Si el máster ya caducó, no vas a poder vender orgánico, no vas a poder gestionar tu TC. Y si tienes lotes estoqueados, guardados en el almacén, es un poco difícil de poder venderlos como orgánico porque ya no vas a poder ofrecerlos porque tus certificados están vencidos. Es por eso importante que los operadores que ya tengan una certificación la renueven siquiera dos o tres meses antes. Hagan el contrato con la certificadora unos tres meses o dos meses antes de que venza tu certificado. Para que cuando ya el que está en curso caduque, ya esté saliendo, ya hayas pasado tu auditoría y esté saliendo el nuevo certificado. Así que tus operaciones no van a pararse, vas a poder vender sin ningún problema, ¿ya? Todas esas orientaciones te las da el área comercial, ¿ya? Bueno, seguimos con el tema de la interpretación de términos. A veces en la auditoría, en campo, en proceso, utilizamos palabras traducidas que encontramos en la norma o que encontramos en un reglamento que sea traducido de la inglés al español. Y a veces tenemos un poco de dudas en la interpretación a qué se refiere, ¿ya? Cuando tengamos alguna duda de qué es lo que pide la norma, me obliga, me dice, es obligatorio que tengas esto, o dice de repente, es conveniente que tengas esto. No es lo mismo, que te diga, es obligatorio tenerlo, a que te diga o a que tú interpretes, es conveniente o sería mejor que lo tengas. Porque ahí te da un chance, sí o no. Entonces, cuando hay algunas dudas de interpretación, lo más adecuado, como dice acá, es consultar en la versión redactada en el idioma oficial, en el documento original. Les comento algo sencillo. A veces, por el tema de idioma, las certificadoras trabajan con el reglamento de Estados Unidos. Hay una versión traducida al español. Pero a veces, la interpretación, cuando hacemos la auditoría in situ, con la interpretación encontramos un poco de duda. Porque la realidad de Estados Unidos no es la misma realidad que Perú. Entonces, la norma de Estados Unidos está hecha en base a la realidad de Estados Unidos. Pero aplicar la norma de Estados Unidos o de Europa a la realidad de Perú, nos va a traer a veces algunos pequeños confusiones o vacíos. Y eso ocasiona una pequeña confusión. Por eso, se recomienda recurrir al reglamento o a la norma de su versión original. Para saber, en verdad, qué es lo que quiere decir. ¿Ya? A ver, seguimos. Bueno, ahí terminamos lo que es el primer punto. El primer aspecto. Vamos con el segundo aspecto, que son las normas de certificación. Comentarles que, generalmente, las certificadoras te van a ofrecer un paquete orgánico. Dentro del paquete orgánico está la norma de Europa, la bandera verde con la hoja, con estrellas. La norma de Estados Unidos y la norma de Perú. En el caso nuestro, en Control, por ejemplo, ofrecemos Europa, Estados Unidos y Perú. No ofrecemos jazz directamente, porque el jazz, lo podemos hacer, ¿ah? Pero no lo hacemos directamente porque el jazz tiene una pequeña diferencia con las demás normas. Con la norma de Europa no hay ningún problema. Si tu mercado es el europeo, aplica el europeo. Si tu mercado es el estadounidense, aplica el estadounidense. Tú puedes elegir solamente la de Europa o solamente la de Estados Unidos o los dos. Puedes elegir. Pero, si estás en Perú y por procedimiento y por indicaciones en ASA, todos los operadores que certificen dentro de Perú tienen que ser evaluados bajo la norma orgánica de Perú. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, sea tu mercado el peruano, el nacional o no, igual tienes que pasar una evaluación de Perú obligatoriamente. Te certifiques o no te certifiques. Ojo, los términos. Ser evaluado no es lo mismo que certificarse. Porque yo te evalúo. Si cumples, te certifico. Si no cumples, no te certifico. ¿Ya? Lo que exige en ASA es que los operadores sean evaluados bajo su norma. ¿Ya? La norma orgánica de Perú. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero con el tema de jazz? Que es la diferencia que tenía. Europa, Estados Unidos y Perú te piden casi lo mismo. Casi lo mismo. La norma de Perú está muy basada, muy basada, muy referenciada en la norma de Europa. ¿Ya? Entonces, Europa, Estados Unidos y Perú casi te piden lo mismo. Pero el jazz, por ejemplo, si Europa y Estados Unidos y Perú te dicen, ¿sabes qué? Necesito un OSP de campo para darles un poco más de alcance. En nuestro formato, en Control, el OSP de campo significa Organic System Plan. Está en inglés la sigla, pero dice Organic System Plan. Dice Plan de Sistema Orgánico. Como le decía al inicio, hay un plan de sistema orgánico de campo, hay un plan de sistema orgánico de proceso, hay lista integrada y todas esas cosas. Entonces, en el ejemplo es que Europa, Estados Unidos y Perú te dicen que era un OSP de campo, un OSP de proceso, y ahí se pone toda la información de tu trabajo en campo, y de tu trabajo en proceso, en planta, oficina y todo. Se pone, pero ¿qué dice el jazz? Yo no quiero saber nada de OSPs. Para mí no existen OSPs. Para mí existen manuales jazz. Manual jazz de campo, manual jazz de proceso. Cambia el nombre, cambia la figura, pero el contenido, el fondo es casi lo mismo. Porque en ese manual jazz de campo y manual jazz de proceso, va casi la misma información de tus actividades de campo y de proceso. ¿Qué más te pide el jazz? A diferencia de Europa, Estados Unidos y Perú. Te dice, ¿saben qué? Yo quiero un manager, un responsable del campo y un responsable del proceso. Lo que no te pide Europa o Estados Unidos directamente. Y ese manager de campo o responsable del campo y del proceso, aún tiene que cumplir con los requisitos. Por ejemplo, tenemos que ver si es un egresado de universidad o de un instituto técnico, o de repente no ha estudiado alguna educación superior. Hay que ver cuántos años de experiencia tiene. A ver, esos requisitos, a ver, si cumples con esos requisitos, los años de experiencia, puedes ser un manager. Pero si no cumples, no puedes ser manager. Igual, el jazz también te pide una persona grader, un evaluador. Si tú cumples con los requisitos de experiencia, si eres egresado de superior, técnico y todo eso, ok, tú cumples y puedes ser un grader, un evaluador del producto final que voy a vender a Japón. Pero si no cumples con el requisito, no puedes ser el grader. Entonces, esas cositas la diferencian de Europa y Estados Unidos. Por eso los clientes, un poco difícil, aplican a jazz. Por eso tampoco lo ofrecemos directamente en una oferta. Pero sí existe el jazz. El jazz para Japón. Ya lo vamos a ver ahorita. También hay normas paralelas que son, por ejemplo, que tienen mucha demanda actualmente, que es el orgánico de Canadá, el Biosuiz, el de Corea. Actualmente hay orgánico de Brasil, orgánico de Chile, orgánico de Ecuador, Colombia, México, Taiwán. Este, el orgánico, va, se me fue, hay un montón de normas orgánicas. Hay algunas a las que tú tienes que certificar obligatoriamente y hay algunas, como el de Canadá, al que tú puedes hacer una homologación, ya, una homologación, una validación. ¿Cómo funciona esto? Si tú encuentras un cliente en Canadá, dices, pucha, voy a tener que certificarme Canadá. Pero mira, ahí el control tiene esta alternativa. Que, eh, si tienes un certificado vigente de Estados Unidos, puedes hacer la homologación. Con el certificado de Estados Unidos, yo te habilito para que tú puedas vender a Canadá directamente sin ningún problema. Es una pequeña gestión documentaria, actualización, y se habilita a la empresa para que venda a Canadá sin problemas, ¿no? Esas homologaciones existen con algunos programas. El de Biosuiz, por ejemplo, este es de Suiza, es independiente. Solamente puedes aplicar a Biosuiz con una auditoría exclusiva de Biosuiz. Nosotros tenemos auditores de Biosuiz en Perú, en Lima. No se puede homologar. El Biosuiz creo que no se homologa con orgánico, solamente se homologa, creo que por ahí se homologa con Global Gap, en algún aspecto. Pero, si quieres Biosuiz, te obliga, por ejemplo, a que tengas mínimo dos años de ser certificado orgánico Europa. Si no tienes dos años de antigüedad como orgánico Europa, no puedes aplicar a Biosuiz. Biosuiz también te dice, ¿saben qué? Si quieres Biosuiz, tienes que confirmarme que tienes un importador o un cliente en Suiza. Si no lo tienes, tienes que buscarlo. También te dice Biosuiz, si quieres certificarte bajo Biosuiz, tienes que tener un programa social certificado y vigente. Cada norma tiene algunos requisitos, ¿ya? Más adelante les voy a dar la página de control, mi correo, mi número, para que puedan de repente consultar, ver los programas que tenemos y ver todo y el abanico que se puede optar por una certificación orgánica. Bueno, ya comenzamos con las normas orgánicas. Vamos a detallar las cuatro normas más comerciales, Europa, Estados Unidos, Perú, Japón. Y acá vamos a ir un poco más rápido, porque no quisiera estar leyendo todas las dispositivas, sino explicarles cómo funcionan. Como les decía hace un momento, Europa, Estados Unidos y Perú son casi los mismos términos, casi las mismas secuencias, procedimientos, casi los mismos documentos, a diferencia de ya hace un poquito, ¿ya? Así que casi todos tienen lo mismo. Entonces, el de Europa, ese es el número de regulación que está vigente por el momento. Y comenzamos. Estos son los alcances de Europa. Con Europa tú puedes certificarte todo lo que nos indica acá, ¿no? Los siguientes productos de agricultura y acuicultura. O sea, tú puedes certificar bajo Europa todo lo que son productos agrícolas vivos o no procesados, productos agrícolas procesados, piensos, materiales de propagación, semillas. Puedes certificar animales, ¿no? Ovinos, equinos, porcinos. En Perú, por ejemplo, hay certificación de aves. En Uruguay tenemos varios proyectos de certificación de ganadería, ¿ya? Tú puedes certificarte todas esas cosas bajo la norma de Europa. Pero, ¿qué te dice? Pero con Europa no puedes certificar productos que provengan de la caza y pesca o animales salvajes. No se pueden certificar bajo Europa, ¿ya? Bajo Europa puedes aplicar a cualquier operación involucrada, en actividades, en cualquier etapa de proceso, ya. Acá en resumen, como le decía, se puede certificar todo lo que es producción agrícola y producción de animales sin ningún problema. Pero no se puede certificar, por ejemplo, productos que vengan de... o tengan un origen de caza, ¿no? No se puede certificar eso. Esta regulación, la 834 es primero y después viene la 889. La 834 está conformada por 42 artículos, tiene un anexo. Las normas de Europa, de Estados Unidos, Perú, Japón, todas las normas están colgadas en la web, en los portales de las certificadoras. Si quieren bajarse la norma de Perú, si quieren bajarse la norma de Estados Unidos o Europa, pueden entrar a nuestra página web y se la bajan completita sin ningún problema. Está en PDF, la pueden bajar. Ahí pueden ver que van a ver que tiene 42 artículos, tienen como 7 títulos y cada título tiene un tema. Él tiene un tema sobre qué cosas aplica este programa, sobre los principios que tiene este programa, te habla sobre el etiquetado, los controles que debes tener y los anexos, por ejemplo, te hablan de productos permitidos, no permitidos y para qué uso, qué cantidad, los insumos que se permiten, el origen de producto que se permite, todos esos detalles están en la norma, ¿ya? Ahí le comentaba, esta es la 834, después tiene la 889, todo es orgánico Europa. Esta 889 es como un complemento al 834, que consta de 97 artículos, 13 anexos y tiene sus títulos, ¿no? Del 1 al 5, con estos aspectos, estos temas. Esto, acuérdense que lo van a tener disponible las diapositivas, creo, así que no hay ningún problema para que lo puedan leer detenidamente. Y bueno, hay unos nuevos anexos, unos nuevos documentos que también son complementos. Lo que pasa es que, ¿por qué complemento y complemento? Lo que pasa es que en el desarrollo, en el transcurso del tiempo, se van encontrando casos nuevos, cosas nuevas, actualizaciones de criterios, y eso va parchando algunas cosas que quedaban vacíos en el documento anterior, en la reglamentación anterior, esos vacíos se van parchando después de un tiempo, ¿no? Igual, estos también tienen sus anexos y sus títulos. Esta es la norma de Estados Unidos, está vigente, la norma de Europa está 834, 839, si no me equivoco, está vigente desde el 2009, ¿ya? Antes era la norma 2099-91, pero ahora es 834 la que está vigente, y también va a entrar, dentro de poco tiempo, va a entrar en vigencia otro reglamento de Europa, actualizado, ¿ya? Nosotros vamos a hacer también unos webinars, unas pequeñas charlas sobre estas actualizaciones. Entonces, la norma de Estados Unidos contempla casi lo mismo, ¿ya? Acá básicamente los alcances, qué puede certificar y qué no puede certificar con esta norma, ¿ya? Puede certificar productos agrícolas, puede certificar ganadería, productos procesados, diferentes productos. La norma de Estados Unidos, en vez de capítulos, títulos, estos manejan más que todo códigos. Cada uno de estos códigos tiene un título, y así lo vas a encontrar en la norma que puedan bajar de la página web. Bueno, si tienes algunas dudas sobre lo que pide esta norma, como diría en inglés, puedes acceder al portal también del handbook de Estados Unidos, para tener una mayor referencia sobre algunos puntos específicos, y así ya salir de dudas. En la norma de Japón, la norma de Japón básicamente está respaldada por el MAF, que es la entidad agrícola de Japón. Acá, como le decía, para Japón básicamente tienes productos agrícolas, el 1605, y productos procesados, el 1606. 1605 y 1606, que es lo que más se maneja, ¿ya? Campo y proceso, es lo que más se maneja. Una indicación específica, la que te dice qué es lo que puedes certificar y qué no puedes certificar bajo esta norma de Japón. Por ejemplo, no puedes certificar algodón, no puedes certificarte miel, no puedes certificarte flores bajo Japón, pero sí bajo las otras normas. Una diferencia también es que, por ejemplo, no hay traders. Para Japón no existe el trader. Para Japón tienes que ser o comercializador o procesador. No, perdón, perdón, perdón. Para Japón tienes que ser o procesador o reempacador. No puedes ser comercializador trader. No existe esa figura para Japón, pero sí para Europa y Estados Unidos y Perú. Bueno, acá el 1605 te habla de todo lo que son productos agrícolas. También tiene todo lo que son sus componentes, los títulos, capítulos, títulos de cada ítem. El 1605 para producción, lo que es campo. Y la 1606, que es todo lo que es proceso, manipulación o transformación de productos. Ahí está la cantidad de artículos y todo. Esto se lo pueden bajar de la página web. El reglamento de Perú dirán Estados Unidos, Europa, Japón tienen su logo, pero Perú no tiene logo. Perú en verdad no tiene logo actualmente. Creo que estuvo trabajando sin logo, pero todavía no está en vigencia, nada. Sí, algunos le ponen una banderita a Perú, pero no es que sea oficial eso. Pero sí, ya está vigente este programa. Es obligatorio de valor en Perú, pero no tiene un logo todavía. Está muy basado, el de Perú está muy basado en la de Europa. Y también contempla aspectos generales. Está vigente desde enero del 2008. Y tiene sus capítulos, sus títulos, sus temas de cada aspecto. Alcance de certificación. Acá nos indica qué es lo que puede certificarse bajo Perú y qué no podría certificarse bajo Perú. En verdad, acá todavía no está muy detallado, por eso que está en blanco. No es que esté muy detallado. No hay mucha especificación. En la norma peruana, desafortunadamente, todavía hay unos pequeños vacíos que entendemos que la gente, la autoridad nacional está trabajando para poder aclararlos, ¿no? Aclararlos, pero sí, yo imagino que en una actualización debe haber ya datos más específicos sobre qué se puede certificar y qué no en esta norma, ¿ya? Pero como les repito, está muy basada en lo que es la norma de Europa. Muy basada. El reglamento de Perú, bueno, acá en la IC tiene sus capítulos, sus títulos. Lo pueden ver si lo bajan de la norma. Cada capítulo tiene su tema, su título, un aspecto de cada proceso que realiza. Ahí continúan con todos los capítulos, todos los temas que tienen, todos los aspectos que tiene esta norma. Los anexos también que tiene. Anexos para fertilización, fitosanitario, animal, transformación de alimentos. Tiene todos sus ítems similares a los de Europa. Claro, adecuada a la realidad peruana, de hecho. Pero como está bajo la norma de Europa, o sea, muy basada en la de Europa, encontramos algunos vacíos. Porque cuando lo aplicamos a la realidad peruana, encontramos esos pequeños vacíos. Bueno, los requisitos, estamos todavía a tiempo. Espero que Jocelyn me pueda dar unos minutos más, de repente, de las 11. Si quiere, unos 5 o 10 minutos más para poder terminar esto y de repente, recién ahí, seguir con el tema de las preguntas. Sí, claro. Ok, gracias. Ya, vamos a hablar del tercer punto, que también es importante. Acá está ya los requisitos, básicamente. Los puntos de evaluación. Todos estos 12 puntos son los que se evalúan en una auditoría. Vamos a detallar brevemente uno por uno, ¿ya? Estos puntos de evaluación. Los puntos de evaluación, de forma general, se evalúa, se audita lo que tú produces o proceses, ¿ya? ¿Cómo lo haces? ¿Quién es el responsable? Toda esa cosita se evalúa. También es necesario tener una evaluación de toda la información que tú nos das en los documentos previos. En esos documentos de OSP y listas, toda esa información nosotros la evaluamos in situ. La intención es que confirmemos que lo que tú me has registrado en el documento sea tal cual lo que yo encuentre in situ. Si no es consistente, puede haber alguna observación documentaria, ¿ya? Se evalúa un mapa, se evalúa la lista integrada. En la entrevista se ve al productor, se conversa, se revisa su ficha de inspección interna. Se dice, productor, ¿cuántas áreas tienes? ¿Qué produces? ¿Qué productos utilizas para abonamiento, fitosanitario? Claro, hay los términos que ellos entiendan, claro. Para poder confirmar que la información que yo recibo en la auditoría in situ sea la misma que sea plasmada en los documentos que me presenta la organización antes o durante la auditoría, ¿ya? Los requisitos, básicamente, según las normativas, es que tienen que pasar por un proceso de conversión, ¿ya? Los campos, hay unas diferencias acá. A ver, esto lo vamos a ver más adelante acá, un poquito más detallado acá. Dice acá, el terreno debe ser libre, sustancias prohibidas. Sí. Los terrenos que vayan a presentar para una certificación orgánica, en teoría, deben ser, deben estar libres o deben tener un tiempo más de tres años de no haber sido tratados con productos químicos. Si tú has tratado productos químicos hace cinco o diez años, es posible que lo presentes el campo, porque le puedes sacar una muestra y va a salir negativo. Pero hay que ver qué producto le han aplicado hace tiempo. A veces, a las zonas cocaleras le han aplicado, no recuerdo el nombre del producto ahorita, y ese producto tiene un tiempo de residualidad, pues, de 25, de 30 años. Entonces, si no sabes qué le han aplicado y en qué momento, es un poquito riesgoso presentar un campo a ojo cerrado a la certificadora, porque la certificadora te va a sacar un análisis, sea de campo, de producto o foliar de la planta, ¿ya? Entonces, lo ideal es que tú estés seguro que ese campo no se aplicó químico hace más de tres años, ¿ya? Y hay que pasar por una etapa de transición, de dos a tres años. Ahorita lo voy a explicar a qué se refiere con dos a tres años. Ya, el periodo de conversión. Ya, estos son tres cuadros que los vamos a detallar de forma general en uno solo. A ver, el periodo de transición. Para Europa, Japón y Perú. Europa, Japón y Perú manejan el mismo periodo de transición. Te dice que para los cultivos perennes que se siembra una vez y se cosechan cada campaña, como café, cacao, mango, plátano, palto, ¿no? Los cultivos perennes tienen que pasar por tres años de conversión para Europa, Japón y Perú, ¿ya? Por tres años de conversión. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias. Gracias. Gracias.